increíble pero cierto la materialista y la insuperable dejan sus indiferencias atrás y sorprenden al género con una colaboración exitosa señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando ustedes saben que estas dos damas, pues en el 2018 se tuvieron una de las guerras más espontáneas que ha tenido el género urbano dominicano en el renglón de las mujeres, entonces ¿qué pasa? la vaina estaba fría pero vimos que ahora en el inicio de año ya empezaron como el fogueo, tanto fue así que muchos pensamos porque me incluyo de que ellas venían a tirarse porque incluso en el tema jacuzzi vemos que la materialista les dejó que una cacaíta a la insuperable entonces ¿qué pasa? se vieron videos de la materialista de la insuperable cada una en estudios diferentes todo el mundo se pensaban que ellas iban a tirar pero no señores ellas sorprendieron hace apenas un minuto al género con este tema titulado titulado voy a beber el cual es una colaboración muy folclórica pero hay una historia detrás porque señores la insuperable en el momento había dicho que no había forma de colaborar con la materialista pero que bueno de que ellas han dejado ese pasado atrás y hoy en día están colaborando y llevan una linda amistad y son hermanitas vemos que el encabezado que dijo la insuperable dice lo siguiente este 2020 o sea el año pasado fue un año que nos enseñó tantas cosas una de las primordiales es que debemos no debemos perder el tiempo aprovechar cada minuto que nuestra vida nos da para ser mejor persona hoy me llena de felicidad dejar atrás tantos años perdidos y empezar un nuevo comienzo contigo la materialista como dices Dios sabe cuando es el tiempo perfecto para cada decisión y este es el nuestro cuando perdonamos de corazón se siente una paz interior tan linda que no tiene precio gracias por brindarme el mismo cariño de años atrás como si nada entre nosotras hubiera sucedido dos mujeres fuertes que representan nuestra querida república dominicana en la unión está la fuerza y esta sé que no pasará desapercibida porque fue hecha con amor y desde el corazón solo nos queda decirle que la disfruten tanto como lo hicimos nosotras voy a beber gracias a ese equipo de trabajo que tuvo con nosotras esas fueron las emotivas palabras de la insuperable para así pues dejar claro que no tiene ya ninguna rivalidad ni nada en contra ni musicalmente hablando ni personal en contra de la materialista lo que vemos que la materialista tampoco se quedó atrás y le dedicó unas hermosas palabras a la insuperable que dice lo siguiente voy a beber por una unión de corazón por una amistad que pudo perdonarse y superar el rencor hoy mi corazón se rebosea de alegría en poder en poder presentar este trabajo realizado con mucho amor junto a una gran mujer que tiene mi cariño y mi respeto Indira Luna la insuperable lo que hace nueve años fue un comentario de hacer algo junta hoy es una realidad el tiempo de Dios es perfecto te quiero dice la materialita o sea ahí ya dejan claro señores de que en el pasado hace muchos años atrás en el inicio de este negocio pues ellas se llevaban bien por cosa de la vida pues se metieron en rivalidad y sostuvieron la guerra pero que bueno es la vez de que estas dos guerreras estas dos súper talentos que tenemos en la República Dominicana pues volvieron a ser amigas y que mejor regalo para el público de ambas que una colaboración entre ellas que de verdad yo sé que a muchos le va a gustar así que si tú no has visto este video que está ahí de la insuperable la materialista pues dale y múscalo en su canal de YouTube para que lo disfrute por completo de mi parte pues desearle todas las bendiciones del mundo a esas dos bellas damas y siempre contarán con el apoyo de nuestra plataforma y tú que estás viendo este video que opinas sobre esta unificación de estas hermosas damas según tu punto de vista cree tú que ellas deberían hacerlo hace mucho o este es el tiempo perfecto cuál es tu opinión referente al tema me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones mire el Instagram ahí para que me siga ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje que está fijo ahí tú nada más tienes que darle click que este video directamente para allá para nuestro Instagram arroba sosobritamusicreal y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga es grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de Yaudi y disfruta de este éxito titulado póngalo ahí Yaudi musicólogo el Blonky Lilo Cha el Sofoque Mal Big apoya este éxito en el canal de Yaudi apoya lo bueno apoya Yaudi Yaudi